La verdad que un día de alegría compartiendo con Mateo, con PAMI, trabajo en conjunto como corresponde, PAMI con la Municipalidad de Pehuajó. No se quieren ir, así que hemos decidido darle un mes más. Las altas temperaturas nos favorecen. Es hermoso poder compartir, poder trabajar en conjunto con PAMI. Ver realmente, yo no le digo abuela, yo le digo gente con una edad espectacular para realizar otras actividades. La verdad que muy, muy bueno. Muy contento, esto te llena el alma de alegría. Y vuelvo a repetir, para los que se enojan, Pehuajó enamora, fíjense si esto no enamora. Fíjense si este Pehuajó no enamora. Podemos disfrutarlo, podemos compartirlo. Estaríamos todos enamorados, ¿no? Muy felices de haber podido organizar junto al municipio de Pehuajó, la colonia de verano de PAMI. Destacar y poner en valor la predisposición de Pablo cada vez que uno le plantea la posibilidad de gestionar beneficios para todos los afiliados y las afiliadas de PAMI Pehuajó. Esta vez, con la posibilidad de realizar la colonia de verano. Sin dudas, cuando uno gestiona con amor, con método y con compromiso, las cosas salen y muy bien. Pudimos disfrutar de una colonia hermosa en la que los afiliados y afiliadas que decidieron participar pudieron realizar actividades recreativas, actividades de pileta, caminatas saludables, en fin. Muy pero muy contentos de haber podido trabajar una vez más de manera articulada con el municipio de Pehuajó.